¿Dónde tú estás recargado? ¿Para dónde estás recargado, güey? ¡Por recárgate a un lado! ¡Por qué hace la mitad, güey! Bienvenidos a la segunda parte de este Mario Party 1 en el canal del sillón mágico. Estamos Poncho, Tony, Roger, Fito y yo aquí en lo que voy a estar comentando. Así que vamos a darle que esto está empezando, pero poniéndose bueno. Puede ser, pero eso es cierto. No, fue como un ejemplo. ¿Entendiste? Feliz. Felicitaciones. Felicitaciones. Y por favor, no, me estás dejando muy triste. Saco, güey. Estoy ganando a los miniguelos, pero no estoy tirando. Saco, pues sí. Ah, es un chance ahí, güey. Están repartidos los miniguelos. Y otras. Bueno, es que los 12 monedas varíos son tan chill. Tranquilo, son 20 turnos. Saco. Pues, no tienes de otra. Eh, alguien más se ha pegado que el trasero de donk es como muy cuadriculado en este momento. Sí. Squats. En esta otra imagen puedes ver como en los juegos más recientes tiene, entonces era más que un torneo. Se apuesta a hacer ejercicio. Sí, sí se apuesta a hacer squats. Ah, hashtag squats. Eso hubiera sido un chance ahí, güey. Eso hubiera sido un chance ahí, güey. Eso hubiera sido un chance ahí, güey. No hay problema. Aquí no hay problema, güey. Aquí no hay problema. Ah, cuatro monedas. Ahí va por atrás diez. Se ha hecho catarse. Igual que tú. Pues, qué padre. Es como el monópolis que te dan diez moneditas cada vez que cae su nuevo. No quiero más. Es perderlos todos. Slot machín. Machín. Es bien machín chicharrín. No, pero van a ser las torres. Taurin Towers. ¿Cómo se llama? Antirin Towers. Se están cayendo. Salta de... Es platform. Simplemente... Sí, salta. No, ve por las monedas. Pero sobrevive. Sobrevive, agarra las monedas. Bueno, a ver cómo me va, güey. Vamos a ver. Si llegas al piso, hay puntos extra. Y se caen. Porque es un patelio. Se tiltean para donde tú estés recargado. Para donde estés recargado, güey. Porque hayas en la mitad, güey. Sacas la física de manda que te pones. ¿Qué te digo? Te quedaste en medio de que ni de pedo. Aquí lo balanceo. ¿Qué te digo? Pensé que con eso se iba a armar. Aparte, brincaste muy del centro. Si te armaste, me quedas más orillado. Te di un punto de miedo. No, está más complicado de lo que creen. Porque acuérdense que era joystick de seis partes. Te vas más puñetas de lo que crees. Sí, creo que vamos por ahí. ¿Qué hay que ser, güey? O sea, somos equipo. ¿Qué es esa? Ah, es una llave, güey. No, tú eres solo. Somos equipo, güey. No, somos equipo. ¿Todos? Hay que llevarla. Sí, hay que llevarla. Pero ¿con cuál la pasas? Con la A. Con la B. Con la B, seguro. O sea, que los Koopas estos no las agarren. Sí. No las pueden agarrar. Y le podemos partir la madre a Koopa, ¿ok? Yo fui con la B. ¿Son equipo todos? Toma. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hiciste? ¿Qué haces a ti, güey? ¿Atrás? Yo ya estaba a un lado, güey. Porque venían dos hacia mí. ¿Qué haces a mí? Está con... ¡No! Yo estaría cayendo de risa, güey. ¿Por qué no se haces daño, güey? Se me cayó la gorra del... Del aslo, se lo pasé a Poncho. Tres. Uy. Ahí te hace quedar por siempre. Pero desdiviertete, o sea, ¿cómo sabes de ahí? Se levantan las... Las estas del lugar. Y entonces ya puedes salir por otro lado. Por eso quiero jugar. ¿Cuál que plantas? ¡Ah! ¡El de Memorio de agua, güey! Está de agua. Es Memorama. Y te dan un chingo. Memorama. Te dan un chingo de tiempo. Sí, es un chingo de tiempo. Memorama. Sí se llama así, güey. Son pequeños chocolatitos Hershey's Black. Tengo agua. Chico. ¿Qué? ¿Qué mofas? Si parecen, sacan, güey. Y te llevan tu cuadrito. Órale, güey. Todos diferentes. Te sobran, güey. Te sobran. No lo vas a hacer, güey. Hay presión en ti, güey. Tone. Ok. Es que hay un bau. Lo siento mucho, lo siento mucho. La izquierda arriba. ¡Eh! 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 ¿Qué mofas? Sí sabía, sí sabía. Sí de qué super hablas, juro. Le estás quitando totalmente. Es el de en medio. Ya le iba a picar al bau otra vez. Te equivocaste. ¡Maldito! Está de agua. Sí está fácil. ¿De qué hablas? Sí está agua, pero de todos modos se pudo haber equivocado una sola vez más y ya no lo hablaba. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Me voy a ver y nalguéala, por favor. Sí, ahí voy. Tiene un huevo estrellado en la cabeza de mi dedo. Ya no. Es un buen pistón. Sí, es un buen pistón. Voy a ir a la izquierda, ¿verdad? Sí. Él se llama... Ulises. Ulises el pistón. Elpis. Elpis. Ulises. Ulises para los cuantos. Ulises es elvistor. Eso es para acá, ¿verdad? Sí. Siempre se tardan a tres horas checando todos los mapas. ¿Luego para que la cague o qué? ¿Sí? Pues es que sí es a veces mucha estrategia. Yo también prefiero saber en qué caigo. No siempre, pero a veces. Mario Bastard. No me dijes que es el de picarle tu instrumento. No, ese es el de picarle tu instrumento. Ah, ok. No sé si la música es igual. ¿Qué tendría que hacer? Con el stick. Con el stick diriges. No, güey. Es con la A. No, ustedes son diferentes. Nosotros somos instrumentos. Nosotros a la A, él al stick. Son las nalgas. Yo sí le pegué a todos los míos, güey. Yo también. Todos van bien. Tranquilícense. Es una gran banda, muchachos. Ya. Relájense. La trompetilla falló. No, no falló. Falló una. Pero bueno, tengo una. La trompetición es tan bien. ¿Ganó Yoshi? Pues ya no lo sabremos. Nada más Yoshi. Nada más Yoshi. Porque todos son unas nalgas. Fin. Fin del comunicado. Saludos cordiales. Exacto. Project. Como aflución. Permiso se robó. Es el 2016. ¿Qué? Empezó como una condición. Terminó como una colonia. Ok. Wario no cabe. Mira. Hace un sonido como. Gárralo, concho. Nunca lo veo. Sí. Fue el sonido más fraude. Si me dejas leer cómo controlar, sí. Claro. No se ve que le está picando. Yo no se ve el acelerado. Yo no le he picado a ninguno. ¿Qué pasas? ¿Qué pasas? No, pero puede pagar. Comenten aquí abajo. ¿En qué minuto del video creen que va a surgir el primer momento ardilla del día? Gracias. O comenten por qué quieren que es. ¿Por qué creen que somos unas ardillas? O comenten por qué les gustan las ardillas. Arriba de seis. Cuatro. Soy fito. ¿De qué hablas? Sí saco. Pues yo quería que no te saliera. Digo, yo quería que te pasaras. Por eso. Soy fito. Voy a sacar poco. Y ahorita no va a llegar. Castaways. Vamos a ver. Vamos a ver. Es el de la palpa caliente, ¿verdad? Eh, no. Es el de que te cae. Sí. El de que tienes que sobrevivir. Todos, todos, todos podemos ganar. Nada, nada, nada. Golpense. Si estuvieras jugando estarías igual. Aquí no existe la paz. Vense, vense, vense duro. Roger, confío en ti para aplazar las razas. Empezó. Ay, ay. No. Mataste a uno. Bueno, casi como que se murió solo. Sí, fue solo. Hola, venga. Y ahora sí, sobreviví a tu pellejo, Roger. Ya. Ya fue suficiente aplastamiento. Un día, ya puedes. Muy bien, muy bien. Muy bien. Pensé que no tiene el gigante. Muy bien, muy bien. Estoy orgulloso de ti. De que aunque sea. Mate uno. De que estuviera haciendo daño. Sí, sí, sí. Me ocupé de lo mío. Soy un experto en pensar a la gente. Y cucarachas. Y cucarachas. Sobre todo las malditas. Por eso. Esperen, todavía no me puedo salir de aquí. Creo que no. Ya. Ya, pero ya no te puedo salir de ahí. Ya, muy bien, muy bien. Lo que piensas es de considerarlo. Si tú no lo haces, puedo volar. Sé que puedo volar. A ver, no poncho. Ok. 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 Las cosas se emparejan. El mal ha ganado, cabez. Es... Es que no tienes una. Se no se la robó a ti. Ajá. 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 ¿Qué minuto votaron? ¿Qué minuto es? ¿Qué minuto es? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Nunca dijimos que me hubo poder porque ni siquiera nosotros lo sabemos ¿Qué te está echando porra? Te tiro dos Ok, ok ¡Jadre! Pero hay un dude aquí, güey ¡Tauser, güey! Te ha quitado una estrella Ojalá te trasquile Literal, te hizo una muna Tu cara, güey ¡Tú! Tiene esa cara de duda ¿Pero mí? Chaco se me aprieta ¡Ah, perra, güey! ¡Le cobró 20 monedas por eso! ¡Qué, güey! Era tuya Pero pues yo también voy a pasar por ahí, güey Se va a pasar exactamente lo mismo Como quien pierde una estrella, literal Como quien pierde una estrella Como diría mi amigo Alejandro Fernández Saludos, Ale Es como el va a ser del otro, güey, no tienes de otro Y aparte te vas a ir, te vas a ir Sí, me voy a ir, güey Vas a perder tus 20 monedas y te vas a ir No sé, nada más este Es cuota Paga tu cuota, mijo Tomala, papá O sea, necesitas a huevo 40 monedas ahí para lo lograr Y ya te fuiste, güey ¡Ah! ¿O no? No, simplemente las... ¡Ah, verguísima para mí! Sí, sí te toca chido Sí, digo Ah, no, a la siguiente Tiene que ganar Tienes que ganar ¿Si gana? ¡Ya! ¡Oye! ¡Esa suertecilla! ¡Ay, güey! ¿De dónde sale? Ok, no va a callar hasta que ganas el lucho Las instrucciones, por favor Pícale a la, pícale a la y busca el cofre Sí, no mames Sí, no mames Pícale a la y ¡Pícale a la y! ¡Pícale a la y! ¡Pícale a la y! ¡Chinca por los dos! ¡Baja, güey! ¡Ahí está! ¡A su izquierda va por el dos! ¡Arriba de...! No lo vi, güey ¿De qué hablas? Yo sí, luego luego lo descubrí, güey Yo no lo vi Pues, ¿qué te digo? Tan cerca y tan lejos Así pasa Así pasa Todavía puedes sacar uno, güey, pero... Es fito Puede ser 10 turneos ¡Qué ande a tu lucho! Si yo puedo sacar uno, tú puedes sacar uno Me lo acabas de quemar Sí, se lo acabas de quemar Espero que sea Ok, ya te quemaron un 7 por ahí Intentado Todavía puedes sacar... No, tienes que sacar uno Sí, tiene que ser uno Ah, no, no, no Ah... 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 Sí, tiene que ser uno, güey No No Se saca Todos contra Manuel ¡Oh, yes! Te quemaron un 7 por ahí Sí, güey, pues sí ¡Cállate! ¡Qué triste! ¡Decirnos adiós! Por haberte burlado Despedimos a Hikes, despedimos a Tom Te saco, güey Que Cristo Puedes irnos a Tom Cuando Vamos a matar Sí, está claro Oye, 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 oye ¿Dónde estuviste hace tres espacios? Te dio nueve, ¿no? Nada, más a mí me ha tocado el pinche frau de Mushroom Diecinueve Ay, aquí otra vez es monedukes, güey, ya le hiciste, ya le hiciste Ahora ve otra vez Pero es ahora pensar ¿Fuego otra vez? Ah, no Todavía no puedo Sí, no, no se pueden ver No, está bien, por arriba Para poder cruzarlo rápido, en el siguiente turno se van a quitar Colgate Digo ¿Qué es un Jinx? Yo Jinx No me acuerdo No le piquen, instrucciones Digo, yo quebré Ah, ok Nada más escoge Vean, vean, más o menos dónde debe de caer para que les caiga a ustedes Ok Eh, espera ¿Nosotros no nos movemos? No Nada más, nada más yo escojo, güey Nada más se les coge Pero, pero Tongo sí pudo haber visto dónde estábamos en el siguiente turno Ya, güey Ah, qué bueno que sucedió eso Y luego No, regresa Ha valido madre Ha valido madre ¿A quién se lo dieron? ¿A Poncho? Ah, no, a A mí, güey No, ahí estoy acá Ah, Poncho Poncho, muy bien Pero no era un mínimo de cuatro Sí, yo quería contra ustedes, güey ¿No? Está muy raro Eso no es uno contra tres Bueno, eso fue todo por el episodio del día de hoy Recuerden suscribirse, comentar, darle like Activar la campanita Y compartirlo en todas sus redes sociales Así, embadan a todo mundo, embadan a todo mundo ¡Voy!